La alcaldesa encargada de Barranca Bermeja, Elizabeth Lobo Guadrón, participa de foro en la Comisión Quinta del Senado en la ciudad de Bogotá sobre explotación de yacimientos no convencionales mediante la técnica del fracking. La posición del gobierno local frente al polémico tema es el de adelantar en este territorio una consulta popular sobre la conveniencia o no de esta técnica. Estamos acá en la Comisión Quinta del Senado al foro que fue convocado por ellos para hablar sobre el fracking. Nosotros nos encontramos como municipio porque vamos a dejar nuestra posición en el sentido de que sea el pueblo a través de una consulta popular quien defina si sí o no al fracking. No es la primera vez que el gobierno local se pronuncia en ese sentido. Ya en otros escenarios se había fijado posición frente a esta explotación de hidrocarburos.